Hola a todos chicos y chicas, espero que estén muy, pero que muy bien, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo portal que es super, creo que ustedes lo pidieron en los comentarios que me pidieron que traiga de este portal, porque la verdad yo no conozco, pero es que prácticamente nada de esto, de la serie, ni del comic, ni del anime, ni del mod, ni nada, ni de lo que sea, de acuerdo, no me den dislike por eso, porque igual me he esforzado por saber un poquito de que es, y nos vamos a ir a la dimensión de Dragon Ball, si, de Dragon Ball, y este es Dragon Ball C, así que como pueden ver tengo una varita arriba que es el ki creo, y una varita en la parte derecha, tengo los poderes, tengo todo, tengo absolutamente todo como pueden ver, sin embargo, no tengo quien me enseñe a entrenar mis habilidades, tengo hasta el traje, la comida, la espada, y lo que me rellena la energía aquí, pero no tengo quien me entrene, no tengo a nadie que me entrene, de acuerdo, así que necesito por ello ir al portal, estamos en nuestra casa que está en medio de la jungla, por cierto, ahí hay un templo, que vaya suerte he tenido que tener un templo ahí, pero vamonos a ir al portal para... para... ufff, ¿te ves tú? vale, 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 comemos un poquito, uh, me da, me da hueso, jajaja, a ver, venimos por aquí, y vamonos directamente al portal, a ver donde nos lleva, estamos en la zona segura de Kami, Kami, ¿quién es Kami? pues ni idea, pero yo sí sé que aquí esto aparece muchas veces cuando resucitas u otras cosas, creo, algo así, algo así es, a ver, clic derecho, Kami, ¿quién es Kami? pues te gusta vernos vivos, estamos muy contentos de verte vivo, pero por favor, hombre, hombre, yo siempre he estado vivo, please, if you want to know anything, just ask a quien te suyo y yo a fiel de ti, vale, si quiero algo, puedo preguntarle y me va a enseñar, entonces el new skill, este, 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 no puedo aprender ninguno, en serio, en serio no puedo aprender ninguno, yo quiero aprender todos, ¿cómo me doy puntos, tío? tío, 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 ¿cómo me doy puntos? pues ni idea, habrá que empezar, y qué sé yo, con estas cosas, ok, a ver, start a new, with resetting myself, ya, eh, confirmar, vale, de un skill, nada, pues, oye, eh, vale, uh, 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 me gusta, me gusta, vale, perfecto, pues, en breves tú no me puedes dar absolutamente nada, no, no tengo poderes aquí, ¿o qué? ¿qué me estás contando? aquí ya no tengo nada de poderes, tío, ¿en serio? ¿en serio? ¿me estás contando que ya no tengo poderes aquí? ¿pero qué? ¿qué hiciste conmigo? ¿qué hiciste conmigo? ¿qué rayos hiciste conmigo? tú, tío, 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 joder, ¿qué, qué? ¿y por qué ya no tengo poderes? pues nada, mira, vámonos con los comandos, qué, qué rayos, tío, eh, ¿cuáles eran los comandos? a ver, para que ustedes sepan, el mod estará en la descripción, y aquí les voy a pasar los comandos, chicos, haciendo help, les salen los comandos que pueden usar, y obviamente voy a hacer el, a ver, help 2, a ver, a ver, a ver, a ver, Debug, difficulty, effect, enchant, eh, de, 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 vale, tres, Vale, creo que podría ser ese Voy a hacer JRMC Start New Vale, pues no No era eso Cuatro Dice Ah, ya se, ya se, ya se, ya se Ya se lo que necesito chicos Ya se lo que necesito Necesito ponerme en game mode Game mode 1 Y voy a ir a buscar por aquí Un Barber este Me pongo en game mode 0 Y con esto Uh, vale, 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 vale Siguiente Natural Key Vamos a hacer Vamos a Venga, venga, venga Next Aceptar Vale, 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 vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Uh, uh Vale, y ahora Tengo cosas o no tengo nada No tengo absolutamente nada Pues tú no me vas a ayudar en nada Así que voy a ver a alguien más Espero que me lleve por aquí Estoy en la zona De ma... Master Goku ¿En serio? Uh, mira, el baño El baño Estoy en la zona de Goku Flipas Hola Goku ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hey Vale Eh Necesito alguna Algún entrenamiento Vamos a ver Learn key technique Kamehameha Key Blast Spirit Bomb Destruko Ki Mazenko Vale, vale No tengo idea de qué es todo esto Pero nadie me da nada El TP este ¿Qué es? ¿Qué necesito chicos? ¿Qué necesito para tener todas estas cosas? Mira, pues nada Vamos a empezar nuestra Nuestra historia Por así decirlo Que... La tecla No me acuerdo cuál es Él es Vale, de acuerdo Science Saga The beginning You're freeing Un plan de energía Are you prepared for it? Next Next Start Vale, vale, vale Vale, vale Voy a tener que empezar a pelear por aquí Uy, uy, uy Me van a matar Y voy a pillar Como un campeón Tío Vale Voy a empezar a pillar Como un campeón A ver ¿Cuál era? L Start Vale Estoy todavía en zona protegida Vale, vale, vale Aquí acabo de dejar la zona protegida Aquí debería Empezar A ver ¿Cuál es? K No L Vale Start Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado? 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 Oye, ¿no tengo vida ya en esta versión? ¿Qué cosa? Eh, L Start Vale, vale Tranquilos 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 ¿Qué vida tiene? Ostras Vale, vale, vale Supuestamente He recuperado Toda Toda Mi salud Y tal Vale, vale, vale Ostras 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 Uff Está en el agua Uff Adiós Tú, tú sí Tú sí Tú sí Vente pues vente Vente pues vente Vente pues vente Vente si eres tan macho Vente si eres macho ¿De dónde me pegan, tío? ¿De dónde me pegan? Adiós Uff Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Lo cual ¿Qué zaias Son dead Y able Para proteger Por mí Por el Saco De Evil Vale Esta Eh Uff 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 ¿Quién rayos es este? Loco, tío ¿Tengo que matarlo? Él me va a matarlo Saben, ¿no? Saben que él me va a matar, ¿no? Uuu 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 No, 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 no No me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues Agua, agua, agua 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 What the He muerto, eh He muerto, bien muerto ¿Dónde estoy ahora? Este es el cielo Qué feo el cielo, tío En serio, este es el cielo Pues qué feo, eh Debo tener una aurreola Aureola Vale, pues vamos Pues, ¿qué quieres que hagamos? Pues vamos Vamos ¿Qué nos dicen estos? Este pelado Vale Pues vamos Vamos A ver Este loco que me dice es gigante, ¿no? Bienvenido a lo de wall Vale Pues Reincarna Vale No En serio, tío Cuatro minutos ¿Quieres que me quede aquí cuatro minutos? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Joder Oye Oye, oye, oye Si me pongo en cambio de mod 1 ¿No me deja salir? No me deja tampoco, tío Qué feo, eh Qué feo Qué feo Cambemos de cero Venga, 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 venga Necesito revivir, tío Confirmar entre Vale, vale Voy a confirmar, chicos Confirmar Vale Pues he perdido todo de nuevo Como siempre Pero oye, chicos Lo he intentado Que por qué No quede Que lo he intentado Este duende verde Que está mirándome Está con unos ojos De que Este loco No sabe absolutamente Nada Y debería morir Pues sí Debería morir Por lo tanto Miren Kill Es que debería morir Es que Yo sé que debo morir Por no saber nada de esto Pero nada Pero nada, chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que le den like Que se suscriban Si aún no lo están Y ya saben Si quieren más Videos de este estilo De portales Recuerden darle like Suscribirse Si aún no lo están Y nos vemos En un próximo Video Chao, chao Nunca he tenido una oreola La verdad Por esto Solo por esto me mola Hola ¿Qué ves? Uh, desaparecí Hola ¿Qué ves? Uh, desaparecí Hola ¿Qué ves? Uh, desaparecí Soy tonto Ha, ha, ha Ha, ha